¡Ay! Y no cabe duda que el tiempo se va rapidísimo. Al principio del programa hablábamos de baby shower y de la espera de los bebés y ya cuando te das cuenta, los niños tienen 15 años. Se volvieron unos hombres, se casaron y ya hasta los convirtieron en abuelos. Realmente que el tiempo vuela, pero no nos vayamos tan lejos. Quien tiene 15 años y está festejando a lo grande es Marcelo de Champs Ruiz. Él, quien bueno, pues quiso festejar al lado de sus amiguitos del colegio. Bueno, sus amigotes, ¿no? Porque pues ya están grandotes. Y bueno, pues lo festejó realmente a lo grande disfrutando de música de DJ y pasando una excelente velada. Los que estuvieron felices organizando pues esta reunión fueron sus papás Alfredo de Champs y Mariana Ruiz de Champs. El cumpleañero pasó realmente unas, pues una noche muy muy linda. Ya, cenaron tacos al pastor y bueno, pues ahí bebidas al gusto. Como ya les comenté, hubo un DJ que puso a todos a bailar. Y bueno, pues Marcelo lució muy contento al estar con sus amigos y les agradeció todas sus muestras de afecto. Acompáñenme a ver cómo estuvo este día tan especial. Los 15 años de Marcelo de Champs Ruiz. Acompáñenme a ver cómo estuvo este día tan especial. Acompáñenme a ver cómo estuvo este día tan especial. Acompáñenme a ver cómo estuvo este día tan especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.